saludos en este vídeo vamos a terminar de hacer el repaso sobre las coordenadas polares planas vamos ahora a encontrar las relaciones que hay entre las coordenadas polares y las cartesianas vamos a suponer que otra vez aquí tenemos el punto p que tiene coordenadas esta vez lo estamos llamando r y theta y tiene una posición r de aquí si el punto p tiene coordenadas r y theta esto que está aquí es un escalar y esta posición es un vector está bien ahora si nos damos cuenta que esta figura que aparece acá es un triángulo rectángulo y claramente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo vale r y respecto a este ángulo esta longitud de acá va a ser el cateto adyacente al ángulo de tal manera que podemos encontrar fácilmente está el valor de esta coordenada y esta longitud desde aquí hasta acá va a ser igual a esta longitud de acá hasta acá que va a ser el cateto opuesto de tal manera que con las funciones seno y coseno de este ángulo podemos encontrar los valores de x y los valores de y es fácil ver que x va a ser igual a r por el coseno de teta y y va a ser igual a r por el seno de teta de esa forma conocidas las coordenadas polares podemos encontrar las coordenadas cartesianas pero además si conociéramos las coordenadas cartesianas y quisiéramos las polares también es inmediato porque a partir de esta figura nos damos cuenta de que usando el teorema de pitágoras esta longitud al cuadrado va a ser igual a esta longitud al cuadrado más esta longitud al cuadrado y como es una distancia lo que tenemos para r vamos a tener que r va a ser igual a esta red cuadrada x cuadrado más y cuadrado y teta claramente a partir de acá la tangente de teta esta es una forma de serlo va a ser igual a el cateto opuesto que vale y entre el cateto adyacente que vale x la tangente de teta va a ser eso de tal forma que teta va a ser igual a la cotangente de esa cantidad bien y eso lo escribimos acá bueno para por ahora lo que vamos a hacer ahora es encontrar los vectores unitarios polares en términos de los cartesianos si nos vamos a la misma figura de acá fíjense que aquí hemos trasladado r unitario y teta unitario al origen de tal forma que r unitario forma ángulo teta con el eje x está bien entonces ya sabemos que como este es unitario su magnitud vale 1 y entonces r va a ser igual al coseno de teta en la dirección de y más el seno de teta en la dirección de j bien y eso es lo que tenemos por acá ya nosotros sabemos que estos vectores i y j unitarios están siempre son constantes ok entonces lo que queremos encontrar la variación de r unitario de teta unitario respecto al tiempo sujeto a que el ángulo varíe si hay una partícula digamos que está moviéndose en el en el plano entonces el ángulo este va a estar cambiando constantemente bien entonces lo que vamos a hacer es que lo siguiente aquí tenemos unas expresiones para los vectores unitarios polares entonces para encontrar su variación su variación respecto al tiempo lo vamos a hacer de dos maneras una a partir de estas expresiones que son inmediatas y otra considerando aspectos más bien geométricos ok partimos entonces de acá r unitario si depende del tiempo va a depender del tiempo porque el ángulo teta depende del tiempo entonces con las mismas expresiones que tenemos ahora arriba ahora vamos a escribirlo la dependencia explícita del ángulo con el tiempo y lo mismo para acá ok cuando yo varío esto respecto al tiempo lo que me queda es bueno la variación del coseno respecto a teta me da menos seno de teta por la variación del ángulo respecto al tiempo me queda esto de acá y la variación del seno de teta respecto a teta me da coseno de teta y la por la variación de teta respecto al tiempo me queda esto de acá aquí sacamos factor común lo que es de teta de t y fíjense que lo que está entre corchetes acá entre estos dos corchetes es justamente teta unitario de tal manera que r unitario va a tener una variación respecto al tiempo igual a esto que está acá para hallar la variación de teta unitario respecto al tiempo bueno variamos esto respecto al tiempo y la expresión que nos queda va a ser esto de acá ok ok sacamos factor común aquí de teta de t y otra vez lo que está en el corchete es justamente hermitario ¿está bien? pero fíjense que aquí aparece un signo menos que está afectando a todo aquí hay un error aquí es más ¿está bien? aquí es más esto lo tengo que corregir luego y finalmente lo que está entre corchete es hermitario de tal forma que la expresión para la variación de teta unitario respecto al tiempo es menos la variación de teta respecto al tiempo por hermitario ok aquí viene la otra parte donde vamos a obtener los mismos resultados a lo que aparece aquí como c19 c16 y c19 lo vamos a obtener a partir de lo que ya habíamos demostrado de que la variación de un vector de magnitud constante es perpendicular al vector lo vamos a apoyar parcialmente en esa demostración que ya hemos hecho fíjense cuando estamos en un punto y variamos una cantidad el tiempo digamos todavía no es infinitesimal sino finito pequeño pero finito entonces el ángulo va a variar una cantidad de teta hermitario no va a variar magnitud porque si no dejaría de ser hermitario entonces la flecha de hermitario pasaría de aquí para acá y vamos acá ok una variación va a implicar una variación en teta y que a su vez va a implicar que el arco que está dibujando la flecha de hermitario también va a variar de tal manera que de r a de t yo lo puedo escribir como la variación de r respecto a ese arquito que está recorriendo por la variación de ese arquito respecto al ángulo por la variación de ese ángulo respecto al tiempo fíjense que esto con esto se cancela y esto con esto se cancela y tendría esta expresión de acá ok ahora que vamos a tener acá en el límite cuando esta cantidad tiende a cero este arco de aquí y este vector de aquí o mejor dicho la magnitud de esta variación y el arco este van a ser iguales en el límite en general no son iguales si esta variación es infinita pero al ser infinitesimal van a ser iguales es decir aquí lo que tendría es un vector dividido entre su magnitud pero también hemos demostrado que la variación del vector de magnitud constante es perpendicular al vector entonces ¿qué va a pasar acá? bueno que este vector de R a de teta va a ser unitario por una parte pero además va a ser normal va a ser perpendicular a R aquí viene la otra parte fíjense que esto es unitario esto no es el vector posición no es la magnitud del vector posición que tendría unidades de longitud esto no tiene unidades esto es adimensional eso significa entonces que este arco que tenemos aquí tampoco va a tener unidades ¿qué va a implicar eso? bueno que en el límite cuando esto tiende a cero este arco y este ángulo se pueden relacionar por la definición de ángulo de S a de T se puede encontrar de esta manera el ángulo va a ser el arco dividido entre el radio pero resulta que el radio de esto vale 1 ¿está bien? entonces ¿qué es lo que vamos a tener? bueno que de S en D S va a ser pero en D teta va a ser igual a D S de tal manera que el cociente que aparece acá va a ser igual a 1 por D teta de T y tenemos entonces y tenemos entonces esta expresión que la variación de R unitario respecto al tiempo va a ser de teta de T en la dirección de teta unitario eso coincide con la expresión que teníamos anteriormente ¿si? con la expresión que habíamos llamado C16 haciendo un pequeño paso al límite primero o tratando de mentalizarnos para imaginarnos el paso al límite fíjense que si este ángulo que está acá es finito obviamente la longitud o la magnitud de delta R va a ser menor que esto que está acá que el arco este que está acá pero en el límite cuando delta T este delta T que está acá se convierte en un DT diferencial este arco que está aquí y este R que está acá van a tener la misma magnitud ¿si está bien? esto por una parte y fíjense que aquí delta R no es o sea aquí está R unitario aquí va a estar teta unitario aquí está R unitario y aquí está teta unitario que es normal este vector delta R no es paralelo a delta R de tal forma que este vector delta R no es perpendicular a R pero en el límite cuando esto que está acá tiende a cero delta teta tiende a cero este ángulo va a ser igual a cero y se va a alinear ¿si está bien? bueno y tendríamos entonces la expresión que ya obtuvimos para acá la otra parte viene ahora a encontrar esto de igual manera para de la misma forma que hicimos para la variación de R unitario lo vamos a hacer para teta unitario y me queda entonces que la variación de teta unitario respecto al tiempo otra vez fíjate que aquí está de teta unitario de t aquí está de teta unitario de t de s de s de teta de teta ok el ángulo el ángulo teta que estaba por acá ahora lo está formando el vector unitario teta con el eje y cuando aumenta teta en una cantidad perdón t en una cantidad muy pequeña el vector teta unitario pasa a ser el vector teta unitario de t más delta t y el ángulo va a ser de teta bien otra vez cuando esto es finito fíjense que este vector y este vector no tienen la misma dirección pero si yo hago que este delta teta tienda a cero entonces este vector delta teta va a venir para acá y va a ser justamente va a estar justamente en la misma recta donde estaba el r unitario y pero nos damos cuenta de que la la dirección es la misma porque está en la misma recta pero el sentido de delta teta se está oponiendo al sentido de r unitario de tal manera que aparece un signo menos en el límite cuando esto sucede si delta t se convierte en un infinito decimal de t la variación delta teta se va a convertir en de teta y lo que estamos viendo es que de r de teta de t va a ser igual menos r esto que está acá en ese límite este arco y este y esta la variación de este vector va a tener la misma magnitud bien entonces lo que voy a hacer es como que estoy dividiendo este vector entre su magnitud y eso me da un vector de un vector unitario pero ahora estamos viendo que la orientación es contraria a r y me queda esto de acá bueno igual que vimos en la parte anterior de s de t vale 1 y finalmente tenemos que de teta a de t vale menos de teta unitario de t vale menos de teta de t por r unitario ok bueno eso es todo lo que lo que tenía por acá en lo que respecta al repaso de coordenadas polares todo nos vemos en el siguiente vídeo saludos a teta 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 Gracias.